Ahora hay mucha gente, fíjate atrás, en el stage, explota Griflis, Buenos Aires, y esto es lo que estás viviendo, ¿eh? Así es, una super producción con casi más de 100 personas, 20 cámaras HD, 3 cámaras brúas, un estudio que es este de Clarín, que están viendo clarinvivo.com Y nos ve gente de todo el mundo, saludos de Perú nos han mandado, de Uruguay, de Brasil, de Irlanda De todos lados y de todas las partes de Argentina que también vinieron hasta acá, o también vino gente de afuera también, de otras partes del exterior Vinieron a vivir este super show Y también nos han mandado saludos de Gales, ¿por qué? Porque Jamie Jones es de Gales Y fue la artista que estuvimos viendo, ¿eh? Estuvimos viendo el de Cocoon, cómo tocaba Jamie Jones, que es increíble también toda su música Él es increíble porque también estuvo tocando en Londres, en Ibiza, siempre de residente Y está muy bien posicionado con respecto a sus fans, que lo siguen por todas partes Y aparte es un artista que lo consideran el actor de los DJs Juega con el público constantemente Esto es Crifly Buenos Aires 2012, lo vivís por clarinvivo.com Y vos podés comunicarte con nosotros en Twitter A través de Twitter, arroba clarinvivo.com Hashtag Crifly, nos escriben todos los mensajes Muchas gracias por todas las cosas lindas que nos dicen La transmisión, espero que esté saliendo bien Y que la estén disfrutando, por supuesto, en su casa Y ahora sí, me cambié para estar a... Obvio, estás divino, muy guapo, muy guapo Lo que importa es que Crifly Buenos Aires lo vivís en clarinvivo.com Y realmente explota Se puede creer la gente cómo baila, cómo disfruta Más bien a ver a sus DJs favoritos Y vos desde tu casa también podés apreciar Obviamente que todavía en todo lo podemos mostrar Mostramos cada género, un poquito de todo Para que vos disfrutes como nosotros acá Este show que no se puede creer Lo que intentamos es que vos que estás del otro lado Te conectes con la música Con la buena energía que se vive una Crifly Esto es lo que estamos mostrándote y lo que estamos sintiendo Porque hay una energía única acá en este lugar Se siente eso Hay una energía, toda la gente bailando, aplaudiendo, saltando Y se viene lo mejor de lo mejor, ¿eh? Porque van a venir la noche de la triología Calvin Harris, David Guetta, Paul Van Dyck Es la fuerza Acá en este main stage también está la carpa Enter Donde toca Richie Hotting Junto con todos sus DJs Que tratan de ir por el mismo género de Richie Cada DJ tiene su forma de tocar Su forma de vender su música Son todos productores Y lo que intentan es crear estilos diferentes Para poder sobresalir uno del otro Eso es lindo también, ¿no? Ver el desafío de cada uno de los DJs Es un desafío personal Pero a la vez todos luchan por tener su puesto Y creo que sus fans lo siguen a todas partes Como vienen de muchas partes de acá, de la Argentina Vienen a ver este show Que la verdad que está pasando tan bien La gente que está ahí atrás Nos están viendo atrás nuestro como bailan La Crifly es eso Crifly es mostrarte un mundo diferente constantemente Cada DJ es un mundo Y vos lo estás sintiendo y viviendo Por clarinvivo.com Y puedes mejorar la resolución de la pantalla ¿Sabías? Así es, así es ¿Qué tenés que hacer, Cami? Para que nos vean Tocar en el botoncito que está abajo Podés tener tres opciones HD Y si no, bajar un poco la calidad Como para que no se corte Para escucharla sin interrupciones Un poco de menor calidad Si quieren El viento sopla La energía se siente Esto es Crifly Si vos lo estás viviendo en tu casa Con la mejor transmisión Que te puede dar Clarín Vivo Disfrutá Crifly Buenos Aires 2012 Como lo estamos disfrutando nosotros Qué energía que siento acá Qué energía Atentos porque vamos a tener más sorteos Dentro de un ratito A media horita Les vamos a decir Otra preguntita Para que respondan correctamente Y así participar por otro regalo Esto es No se siente el frío Porque no hay frío Con la energía que hay La música bailando Y la gente contenta Crifly no tiene frío Vení, te estamos esperando Aparte hizo tanto calor estos días Que un poquito de fresco Para el baile está bien Para no tener calor Porque estos días fue terrible El calor que hizo Y están esperando a todos Al francés David Guetta Al escocés Calvin Harris Y al alemán Paul Van Dyke Paul Van Dyke Se viene con todo No sabés cómo suena acá atrás Suena Crifly Y si te fijás La gente que está en el main stage Es increíble Mirá Parecen hormigas Pero son personas Está explotando Crifly Buenos Aires 2012 Y que no se corten No paren de bailar Ustedes tampoco Allá en su casa Disfrutando de la música Que estamos transmitiendo Por Clarín Com Es increíble Arroba Clarín Com Por Twitter Clarín Com Es lo más Podés seguir la transmisión ClarínVivo.com Hacete fans del Facebook Y estás conectándote con la música Crifly Buenos Aires 2012 Como les repetíamos hace un ratito Transmitimos todo lo que podemos Vamos dividiéndonos el tiempo Porque son 12 horas de transmisión A través de internet Y acá son un montón de carpas Con lo cual no podemos mostrar todo Pero bueno Por eso les decimos Bueno, recibimos algunos comentarios Qué increíble, ¿no? Cómo creció este festival de música electrónica Que surgió en el año 98 Y fue creciendo año tras año En Argentina está desde el 2001 En Buenos Aires Cuando se hizo por primera vez En el Hipódromo de San Isidro Y así sucesivamente Sin parar Sin parar Porque fueron años sin parar Después en Puerto Madero En Autódromo acá Es mucho más grande el predio Entonces se puede venir Muchísima más gente Por eso es que estés en este lugar Que está muy bueno Es muy grande Y hay un montón de carpas Y 20 cámaras HD Para que vos lo puedas apreciar En tu casa O donde estés Con tus amigos Disfrutando de esta transmisión Mirá cómo avanza la gente La gente no se quiere perder Lo que está sucediendo En el Main Stage Es increíble Me doy vuelta Y mirá esto Se escuchan luces Se ven luces Se ven gente lukeada Mucha energía Esto es Creamfield Buenos Aires 2012 Y Clarín Vivo Lo está viviendo con vos Y realmente Agradecemos a toda la gente Que está del otro lado Escribiéndonos Que nos mandan mensajes Nos mandan mensajes Muy buenos Muchísimas gracias Saludos a la gente de Perú Que nos está escribiendo Perú próximamente Va a recibir Creamfields Así que le estamos mandando Un saludo Y un poco de lo que van a vivir Ustedes allá también Esto es Creamfields Buenos Aires Ahora en un ratito Vamos a ver A Deep Mariano Deep Mariano Tiene unos sonidos Muy muy buenos La verdad que es increíble Lo que él toca En un ratito ya lo vamos a ver Como estuvimos viendo A Jamie Jones Como estuvimos viendo A otros artistas Como vimos a Luis Nieva Y a otros Y vamos a ver mucho más En Creamfields Buenos Aires Esto lo tenés Por clarinvivo.com Y vos sabés Que estás viviendo La festival electrónico Más importante Creamfields Buenos Aires 2012 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.